para nuestro alcalde auxiliar de este año. Muy buenas tardes, vecinos y como nuestras autoridades que están presentes en este momento, pues para mí es una alegría estar en este momento empezando por este cargo que la misma población o comunidad nos confiaron y esperemos con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes vamos a hacer todo lo posible de luchar o esforzarnos para poder lograr y avanzar nuestra comunidad, ya que según la información pues que ustedes ya están teniendo en este momento pues nuestra población se está creciendo y cuando una población crece también la necesidad aumenta, eso es lógico. Entonces por eso los estamos aquí animando a ustedes y esperamos pues que nos apoyen porque ese es el punto principal para que todo camine y gracias por la confianza que ustedes tuvieron sobre nosotros y esperemos que juntos podamos lograr hacer algo y muchas gracias.